A ver, ¡escoge uno! ¡Vamos, ¡escoge uno! Gracias. Ni siquiera sabe contar. Me agradece, quitará. Niño, ven, ven. Ven, niño. 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 Niño, espérame, espérame. Te voy al dinero, hombre. ¿Me va a dar dinero? Sí. Un poquito. Es que te quiero explicar algo. Mira, los señores de allá siempre se burlan de ti porque tú agarras el más pequeño. Entonces te quiero enseñar el valor del dinero, ¿ok? Mira, este es el más pequeño. Sí, ya sé. Este cuesta veinte, este cincuenta y este cien. Ajá, ¿sí? ¿Y si sabes el valor del dinero, ¿por qué siempre agarras el más pequeño? Mire, yo sé que ellos no lo hacen por ayudar. Simplemente quieren burlarse. Si yo escojo el más grande, si yo escojo el más grande, se acaba el juego. No me importa si se burlan o se ríen. Con el dinero que gano lavando los carros y el que ellos me dan, puedo sacarnos adelante. ¿Sacarnos? ¿Con quién vives? ¿Para quién es el dinero? Mire, venga, yo lo enseño. A ver. ¿Allá es donde vives? Vivimos. ¿Y por qué viven así? ¿Dónde están sus papás? Pues, de mi papá no sabemos nada. Y de mi mamá un día se fue a trabajar de sirviento y nunca volvió. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo así? Pues, ya va para el año. ¿Y la escuela? Era bien bonito ir a la escuela. Nada más tenía que estudiar. Pero ahora tengo una responsabilidad. Oiga, usted dijo que me iba a dar dinero. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que sí me ocurre una mejor idea. ¿Dónde está mi hermano? ¿Qué pasó, chaparro? ¿Ya comiste? ¿Quieres una paleta? Sí. Aquí. Viene, viene tu hermano. Rosalito, ¿cómo te fue en la escuela? Muy bien, don Melquiades. Además, me dejaron muy poca tarea. ¿Quiere que le ayude con el bar? No, 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 no. Primero, a la tarea. ¿Ok? Ándele. No sé cómo agradecerle por dejarnos vivir a mí y a mi hermano aquí en el bar. También por ayudarme a entrar a la escuela. Mira, Rosalito, lo importante es que saliste adelante tú solo. Yo pensé que se estaban burlando de ti y la verdad es que tú estabas aprovechando tu inteligencia. Así que mereces mi respeto y mi admiración.